Saludos y bienvenidos a este encuentro de ida del playoff de clasificación para el Mundial de Brasil del próximo año. España se enfrenta a Macedonia en este recinto del polideportivo Esperanza Lac de Elche en Alicante con arbitraje de la pareja sueca formada por Michael Johansson y Yasmín Kilko con el suizo Félix Ratz como delegado de la IHF y con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balomano, don Juan de Dios Román, en el palco de autoridades presidiendo este encuentro que va a ser la séptima vez que enfrente a españolas y macedonias. Por ahora dos victorias de la Roja, un empate y tres triunfos del equipo balcánico. Y un mal precedente en la fase de clasificación también para un Mundial, en este caso el de 1998. España que perdió en escopie 28-22, también había perdido en Léganes 26-20 ante las macedonias. Pero vamos a ver si este sábado, este 4 de junio de 2011, la selección que dirige Jorge Dueñas, que va a disputar su partido 81 como seleccionador, el técnico Vizcaíno, se toma esta cumplida revancha ante el equipo que dirige Gino Estresowski. Un encuentro que vamos a comentar, como viene siendo habitual, cuando hablamos de teledeporte y de balomona femenino, con nuestro profesor particular, don José Luis Villanova. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sensaciones. De momento a priori parece que esta España de Jorge Dueñas debería ser superior a la macedonia de Estresowski, pero España presenta una baja significativa, la de la canaria Marta Mangué, la jugadora más internacional, con más entorchados en el equipo de la Roja, por prescripción facultativa. Es baja médica. Es una baja importante en el equipo de Jorge Dueñas. En cualquier caso, la base de este equipo y la conformación que hace Jorge en cuanto a disposición de grupo, intentar hacer de esto un equipo donde todo el mundo tenga su importancia, hará que el factor equipo sobresalga por encima de la, evidentemente comprometida siempre, ausencia de Marta Mangué en el equipo nacional. Pues evidentemente también muy pendientes de lo que puede hacer el equipo de Jorge Dueñas, sobre todo también tratándose de un partido de ida y teniendo en cuenta que esto no se decidirá hasta la próxima semana. La semana en Skopje, donde Teledeporte les ofrecerá este encuentro en directo a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Ahí vemos a Mijael Johansson y a Jasmin Kilko, los dos árbitros suecos que van a dirigir la contienda. Y en cualquier caso, como decíamos, la próxima semana, con arbitrajes de los alemanes Schaller y Witzler, España deberá ir e intentar defender la máxima renta de goles posibles que pueda lograr aquí en Elche en este encuentro de ida de este playoff. Un playoff que tiene ya algún resultado, como el que se produjo este viernes, donde Montenegro ganó ya en la República Checa a Chequia por 26 a 42. También se juega a lo largo de esta jornada de este fin de semana, el Holanda-Turquía, el Francia-Eslovenia, el Croacia-Servia, vaya duelo, el Islandia-Ucrania, el Alemania-Hungría y el Polonia-Dinamarca, en un mundial que ya tiene como clasificados a Rusia como actual campeona del mundo, a Brasil como país organizador, también Noruega, Suecia y Rumanía, los tres primeros clasificados del último campeonato de Europa, y también por parte de África, Angola, Congo y Túnez, también por parte de Asia, Japón, Corea, China y Kazajstán, y por parte de Oceanía, Australia. Los países de América se jugarán tres plazas también en los Panamericanos, que se disputarán del 28 de junio al 2 de julio de este mismo año, cuando suena la línea nacional de Macedonia en Elche, en este Esperanza LAC. Sonó el himno nacional de Macedonia, y ahora hablará el himno de La Roja en honor al equipo que dirige Jorge Dueñas, que venció 35-17 para preparar este partido a un combinado de jugadoras del Elda Prestigio y del Elche Mustang durante esta semana. Sonó el himno nacional español, y vimos por unos instantes a esa jugadora, la victoriana con el dorsal número 30, Patricia Elorza Eguiara, la lateral izquierda de Castro, del equipo Santanderino, que es la encargada de cubrir esa baja de Marta Mangué. José Luis. Patricia Elorza, una incunable de los equipos nacionales inferiores, que hace su incursión por fin en el equipo nacional absoluto, una jugadora con muchísimas posibilidades, con talento en su balonmano, y que esperamos que tenga toda la suerte que se merece en este partido, que tener en la convocatoria que Jorge Dueñas ha realizado sobre ella en este equipo nacional. Hay que significar que el último precedente de estos dos equipos data del 30 de noviembre de 2000, Escopi, España se impuso 28-26 a Macedonia, y que la primera vez que se enfrontaron estos dos conjuntos fue también en ese año 97, como decíamos, con esos malos precedentes, después hubo dos en el 98, con derrota en el europeo de Holanda para España, 22-27, con empate en Holanda en una amistosa, 26, y también con victoria de España en 2001 en Rumanía, 35-24. Pero insisto que eso son solo pura anécdota, es historia. Hoy séptimo partido entre estos dos combinados, y toca victoria más que nunca. La base de Chaco en el equipo conformado por Jorge Dueñas, del subcampeón de Europa. Vamos a ver cómo ha consolidado, cómo ha gestionado el cansancio de las jugadoras del equipo de Estella, y vamos a ver la aportación también que pueden realizar estas dos jugadoras que entran nuevas, tanto Patri Pinedo, que sustituye claramente a Marta Mangué, y en el caso de Patricia Elorza, que sería sustitución natural, digamos, de Eli Chávez. Sí, Eli Chávez que ha quedado fuera de la convocatoria. La convocatoria suponemos que por decisión táctica de Jorge Dueñas, en cualquier caso. También vemos ahí al equipo español muy enchufado, con caras de concentración, rostros semblantes que denotan convicción en sus posibilidades. Ha conseguido, Jorge, realmente que las jugadoras cuando vayan a la selección nacional disfruten, se lo pasen bien, sean un conjunto más, sean realmente un equipo, tengan cohesión, la gente, independientemente que estén a final de temporada, van a entregar todo lo que les queda, lo que les resta, de alguna manera, para asegurar una clasificación, que saben que es muy importantísima, el campeonato del mundo de 2011 en Brasil, y que de alguna manera puede conformar un poco más el historial de cada una. Y abre la puerta, no olvidemos, del preolímpico, de la posibilidad de ir a esos Juegos de Londres 2012, que es, sin lugar a dudas, el gran objetivo que tiene este equipo ahora mismo en mente, poder disputar esos Juegos en 2012 en la capital británica. Y vamos a ver también... Macedonia, que va a jugar, perdón, a la derecha de sus pantallas de amarillo, España de rojo, pantalón azul, ahora a la izquierda. Y vamos a ver, decíamos, lo que nos dispone el equipo macedonio, también un equipo macedonio que no aparece desde el 2008 en la alta competición, ha padecido la desaparición del concierto internacional del Cometal, el equipo que ha representado por naturaleza a Macedonia desde siempre en la Champions, y que, debido a problemas económicos, ya hace unos 4 o 5 años que ha desaparecido prácticamente del panorama internacional. Bueno, pues inicia el partido bajo palos, lo veían en las pantallas Silvia Navarro, la portera valenciana de Ixaco, cuando ya está dirigiendo las operaciones, la central Viljana Chervenovska, la central que juega en Italia en el Salerno, ahí la ven precisamente en ese balón, defendida bien ahí, en ese extremo no pudo pasar, y de momento Macarena Aguilar ahí en esa zona, cuando el primer lanzamiento detiene Silvia Navarro, primera parada de la valenciana, bien también el bloqueje de la Jaga española, y saliendo ya Andrea Barnó para España, buscando esa posición de Macarena Aguilar, Begoña, el lanzamiento a la cara de la portera Macedonia. Sí, pero había sido cogido el brazo de Begoña, que no ha podido dirigir el lanzamiento donde ella quería, por mordes de esa falta que ha sido realizada por la defensa de Macedonia, y no tenemos claro si los colegiados han pitado área o 7 metros favorable a España. En cualquier caso, la ausencia por parte del equipo macedonio de su central, directora de juego y buque insignia, Dragica Creshoja, la central actualmente en el Leabre de Frederic Bouillon, y que por lesión no ha podido dejar. Ha sido área lo que le han señalizado, estaba pisando claramente la línea de... Ahí se ve, estaba invadiendo, vamos, totalmente dentro Begoña a la viguesa, y el balonazo a la cara de Tania Andreeva, la portera del Metalurk. 86 partidos internacionales con el de hoy, 32 años, una portera de metros 75, que ya, curiosamente, ha marcado 9 goles de portería a portería, jugando con la selección de Macedonia. Habrá que ir con mucho cuidado porque no duda un instante, no se corta un pelo a la hora de tirar cuando ve la portera del equipo rival adelantada. Atención a ese balón al extremo, y el primer tanto, Macedonio, que lo firma esta jugadora, la dorsal número 17, que es Dragana Pechesca, la que vemos con el Ixaco en la Liga de Campeones, y que milita en el Budugnos Montenegrino. 0-1, gana Macedonia. Jugando la Champions con su equipo. Pechesca jugando Nelly Carla Alberto. Golazo de la jugadora que milita en las filas de Leabre, la ex-ichaquista que empata el encuentro a Donostiarra. 1-1. Muy bien la acción de la primera línea de ataque española que ha llevado a Nelly Carla a la zona central. Escribiendo ahí el apoyo, Baira Mouska, a la lateral izquierda. Vamos a ver ahí cómo intentan combinar con el pivote. Balón perdido por las Macedonias. Jugando España con velocidad a la contra Macarena. Gol de la Manchega. 2-1 España. Y tarjeta amarilla para la central. Nos parece que es la número 15. Lo reconoce Chervenouska. Por tanto, 2-1. El gol de Macarena que sube al marcador. Y el empujón clarísimo. Claro, el desequilibrio. El gol también claro de Macarena Aguilar en contraataque. Uno de los puntos importantes del equipo nacional español. Marcó la bolañega Macarena Aguilar Díaz. Ahí está jugando otra vez Baira Mouska. Buscando el apoyo de Chervenouska. El lanzamiento de Chervenouska se ha ido arriba. Muy bien, Manés Amorós en el avanzado del 5-1. Propuesto de inicio por Jorge Dueñas. Están intentando romper cualquier iniciativa de la primera línea Macedonia. Y respondiendo muy bien en el 1-1 en este caso ante este lanzamiento potente. Pero que gracias a la acción de Manés Amorós ha ido por encima del larguero. Dirigiendo el ataque Macarena Aguilar. Ahí aparece Begoña Fernández con el Icarla. Atención a Nerea Pena y el paradón de Tania Andreeva. Buena acción de Andreeva en la portería. La mano derecha que acabó sacando el antebrazo. En este caso se había ido bien Nerea Pena. Y sacó finalmente brazo, pierna, derecha. Para sacar ese balón por encima del larguero otra vez. 2 de 4 para España en ataque. 50% de efectividad. Superado ya el minuto 3 de este primer periodo. Uno arriba el equipo de Jorge Dueñas. La selección nacional española, balomaro femenino. Bueno, atención ahí a ese balón que trataba de asistir Baira Muska-Cherbenovska. Recibió un golpe ahí en el cuello de su defensora. Lo vamos a ver ahí repetido. Cómo le salió Vanessa Amorós. Después también Nelly. Y el lanzamiento a la madera de Macedonia. Balón que recoge ahí Silvia Navarro. Jugando ya España con Nelly Carla. Atención a Vanessa Amorós. Anota Vanessa Amorós. 3-1 España. Lo hizo una jugadora como Vanessa que es de aquí de Elche. Y que se encuentra como en casa. Perfecto. Otra vez el contraataque. Este va llevado hacia el ala izquierda. Se había desdoblado muy bien desde el avanzado hacia el ala izquierda. Hacia el extremo izquierdo. Vanessa Amorós lo vio perfectamente en una segunda base. Nelly, Carla Alberto. Y el pase preciso, precioso y efectivo. Jugaba ahí ahora Fechevska. Intentaba penetrar sin éxito el equipo Macedonio. Buena la defensa de Carmen Martín. Sobre esa dorsal número 11. Va a ir a Mouska, lateral izquierdo del Metalurk. Skopje de 26 años. Jugando de nuevo Chervenouska. Pasos de Chervenouska, pero... Le había pitado falta. Falta Vanessa Amorós anterior, ¿no? Muy bien, Vanessa sigue creando muchos problemas a la creatividad del equipo Macedonio. Camino del minuto 5. Buscan la combinación en 6 metros con el pivote. El lanzamiento y el gol. La tarjeta amarilla para Nelly Carla. De tener ahí Silvia Navarro. La primera amarilla del conjunto español. Y el gol de Novezka. El lanzamiento de la... El lanzamiento número 18. El lanzamiento número 18. Giorgiewska. Giorgiewska. Creo que ha sido el 18. En cualquier caso, marcó ahí Giorgiewska el 3-2. Camino del minuto 5. Nelly. Buscando a Nelly apenas. Atención a Vanessa. La vaselina. A la madera. Se ha ido el lanzamiento. Pero a ver, amarilla. La tarjeta amarilla para esa dorsal. 18 para Elena Giorgiewska. Segunda amarilla para el equipo Macedonio. Segunda para España. Giorgiewska. Tarjeta amarilla ante el lanzamiento a la madera de 7 metros. Se han señalizado los colos que a los huecos. La especialista al almeriense. Vamos a ver el lanzamiento de Carmen Martín. Y el gol de la roquetera para poner de nuevo a España 2 arriba. A 4-2. Engañó perfectamente la acción en los 7 metros de Carmen Martín. Porter a la derecha. Balón adentro. A la izquierda. Selecciona el equipo Macedonio. Intenta jugar por ese carrel izquierdo del ataque. En esa acción conducida por Dragana Pechevska. Y ahí va a ir a Mouska. El lanzamiento. Ahora la madera. También del equipo balcánico. De Andrea Barnó. Es el segundo lanzamiento de Giorgiewska. Que no vio portería. En la dorsal número 17. Dragana Pechevska. La jugadora, como decíamos, del Budum dos Montenegrino. Que consigue esos 7 metros favorables a su equipo. Por la intervención de esta mujer. De Andrea Barnó. Que además se ha llevado a la amarilla. Segunda para España. Dos tarjetas por equipo. Sí. En cualquier caso va a intentar transformar ese 7 metros. Szerwenowska. Y lo consigue para poner a uno a Macedonia. 4-3. Szerwenowska con calma. El lanzamiento de 7 metros. Fuera del alcance de Silvia Navarro. España que busca un resultado amplio en este partido de ida. Que no le dé problemas. En un repleto y seguramente bullicioso campo que propondrá Macedonia para la vuelta. Y ahora Nerea Pena en control perfectamente la combinación. La asistencia de Macarena Aguilar para anotar su primera diana en su segundo lanzamiento. 5-3. Muy bien. Macarena llevando el balón de izquierda a derecha. En este caso para Nerea Pena para la penetración. El pase justo en el momento adecuado. 10 minutos 2 arriba a España. Jugando el equipo de Macedonia. Hubo falta de Andrea Barnó. Sobre Szerwenowska. Sobre la central, sí. Va a poner ese balón en juego. Ese golpe franco. Mireta. Baira Mouska. El lanzamiento arriba. Precisamente de Baira Mouska. 0-2 para ella. En ataque. Balón para España. Lo va a poner en juego Silvia Navarro. Buscando ya a Nelly Carla Alberto Francisco. La Donostierra. Pone un poco de calma a España después de toda una sucesión de contraataques continuados. Ataque posicional con Nerea Pena en la derecha. Nelly en la izquierda. Ahí va Vanessa Morós buscando a Nelly. Macarena. Nelly. Jugando ahí con Nerea Pena. Aparece Begoña Fernández. Macarena la ha empujado. Y cuidado que puede haber ahí. Debería haber dos minutos para Baira Mouska que ya tiene una amarilla. La dorsal número 11. Así lo pide Macarena y así lo interpreta. La jugadora Manchega. Sí, ha sido media zancadilla ante la penetración de Macarena Aguilar. Pero... Sí, sí, tarjeta amarilla para Baira Mouska. Yo tenía que... Ya tenía una anotada para Baira Mouska. Para el lanzamiento ahora, sin embargo, de Macarena Aguilar. Segundo de la Manchega. 6-3, máxima diferencia España, minuto 8. España que está culminando con claridad todas sus acciones de ataque posicional. De momento nada efectivo el sistema defensivo propuesto por Gino Estrezowski. Pues la anterior la vio Chervenouska. Con lo cual son ya tres tarjetas amarillas. Agota el ciclo de tres el equipo macedonio que dirige Gino Estrezowski. En todo caso, jugando otra vez Macedonia. Se escapó muy bien ahora. Baymar Oskar se escapó perfectamente en el uno contra uno. Finta de brazo. Punto débil. Andrea Barnó, que le había dejado un metro por detrás. Y aún con la leve oposición encajó Silvia Navarro ese balón por debajo de las piernas. Se anotó Baira Mouska el 6-4. A la tercera fue la vencida para el lado izquierdo del Metalurk. Jugando Nelly Carla con Macarena. Aparece Nelly a pena de nuevo Nelly. Sobre Begoña Fernández. La viguesa agarrada por Chervenouska en defensa. Jugando Begoña Fernández con Nelly. Atención a ese balón que intentaba colgar la donos tierra sobre la viguesa. Balón perdido. Vean ahí el contragolpe. Bien Silvia Navarro cortando. No pudo cazar ahí ese balón. Muy bien Silvia. Muy atenta. Carmen Martín. Ajustando rápido la mano antes de llegar al choque con la jugadora Macedonia. Las balcánicas que buscan la penetración. Se le fue muy desviado ese lanzamiento Chervenouska. Y eso que había encontrado el pasillo de penetración adecuado. Pero el lanzamiento se le fue muy, muy alejado. Atención a Nelly. Intenta penetrar. Falta el ataque. La jugadora de él le abre que ha hecho falta. En ataque. Balón perdido por parte española. Camino del minuto 10. Segundo parcial. Con 6-4-2 arriba España. Y jugó el Machervenouska. Con Baira Muska. Parece mucho más sereno el ataque posicional del equipo balcánico. Que ahora encuentra en el extremo. Balón a la madera. Tercer balón al poste de las Macedonias. Se había llevado muy bien el balón hacia el extremo derecho. Sí. Pero en esta ocasión no pudo notar Paputseva. No falla Carmen Martín desde el extremo derecho. Para poner otra vez España 3 arriba. 7-4. Primer gol de jugada de Carmen Martín Berenguer. De nuevo se salta a la posición de lateral derecho. Y no entrega el balón Macarena a Nerea Pena. Pero le llega precisamente el balón perfecto a Carmen Martín. Y vemos la acción anterior que el balón la madera por parte de esa número 35. Por parte del equipo Macedonio de Paputseva. Pues ahí está otra vez intentándolo Baira Muska. Lanzando para donde Silvia Navarro. El segundo de la Valenciana. Juega ya España que puede aumentar a 4 la diferencia. Andrea Barnó se va a sentar. Va a dejar su puesto en ataque a Nerea Pena. El cambio introducido. Ataque defensa por parte de Jorge Dueñas. Con Nerea Pena la pamplonesa jugando con Carmen Martín. Ahí aparece Macarena de nuevo. Nerea Pena. Con Begoña Fernández. Nelly. Macarena. Ahí hizo falta clarísima. Giorgijewska. Vamos al 18. Claramente la obstaculización de Giorgijewska ante el intento de penetración de Macarena por el punto débil. Macarena con Nerea Pena. Trata de zafarse del marcaje de la Denobska. La pivote de Metalurk. Jugando otra vez Macarena con Nerea Pena. Nerea Pena. La Navarra busca ahí a Nelly Carla. Hubo falta. Nos dejaron armar el brazo a la Guipuzcuana. Que dejó Ixaco para probar fortuna en la Liga francesa. En Leabra. Ahí jugando otra vez Macarena Aguilar con Nelly. Y intenta Nerea encontrar en el extremo la rosquita y el golazo. Pero piso a Aria. Qué pena. El gol merecía subir al marcador porque la definición era perfecta de Carmen Martín. Pero juega ya Macedonia para recortar esa diferencia que España ha situado en tres goles. Y no pudo aumentar porque piso a Aria. Carmen Martín. Lo que hubiera podido ser el 8-4. Y ahí a Vanessa Moroz buscando siempre la central del equipo macedonio en ese avanzado. Ahí ven cómo intenta zafarse de Vanessa Moroz sin éxito. Chervenouska. Habido falta. Indicada por Mijael Johansson. Que junto a Jesmin Kilkol sueco dirigen este partido. Muchos problemas de la avanzada de Vanessa Moroz. Se está creando a la primera línea, a la central, para poder construir. Para poder penetrar. De hecho solo les ha dado la posibilidad de una acción continuada. Borgeska no pudo penetrar. Se apoya ahí en Paputseva. Atención ese avalón al pivote. Encontró el hueco. Y Mladenouska que se estrena. Gol de Mladenouska para poner el 7-5 en el marcador. La asistencia de gol ahí ante la salida de Begoña Fernández. No llegó Nelly Carla. Alberto se había desmarcado perfectamente. Mladenouska. Y la acción entre la primera y la segunda línea del equipo macedonio. Perfecta para sus intereses. Begoña buscando a Nelly. Ahí aparece Nerea. Intenta desmarcarse Macarena. Aparece Carmen Martín. Golazo. Perfecto. Del almeriense. 8-5. Vuelven los 3 de ventaja para España. Perfecto. Todo el movimiento colectivo. Todas las jugadoras tuvieron la atención de pasar el balón antes de que les hicieran falta ninguna jugadora de Macedonia para llegar ese balón finalmente a las manos de Carmen Martín que vuelve a no errar en ese lanzamiento desde los 6 metros. Tercera diana del almeriense. Tercera diana del almeriense. Se encontró ya bien disparado. Se encontró a la roca. Sí, la roca. Bueno, si Vinar es la roca del equipo de Ciudad Real, la roca de la roja española es Nelly Carla Alberto. Nelly es una jugada durísima. Muy atento, creciendo progresivamente también en defensa, quizás una de las facetas donde necesita una mayor progresión Nelly, pero evidentemente poco a poco se va madurando y va asumiendo mayores responsabilidades también en la tarea defensiva. Y en nuestro Showsky, el técnico Macedonio, el seleccionador nacional de 51 años que envió el banquillo a esta mujer, a Georgievska, jugando ya Macarena Aguilar con Nelly Carla. De momento no hay rotación en esa primera línea, salvo el cambio de Andrea Barnó. Pasos, pasos. Pasos, falta, pérdida de balón de España, el segundo que pierde España cuando Macedonia tampoco puede contragolpear en esa acción de Pechevska. Juega España con velocidad, Macarena, Nerea, hicieron falta. Llegó a tiempo el balance defensivo, el repliegue de Macedonia. La dorsal número 11, lateral izquierdo del Metalur. Camino del Ecuador de este primer periodo, España con otra opción, la anterior acabó en gol de Carmen Aguilar, pero invadió área, pisó área en la almeriense. Vamos a ver si ahora, con esa advertencia de pasivo, intenta armar el brazo, hubo falta clarísima de la de Neuska sobre Nelly Carla. Alberto tiene que lanzar España, estamos ya en el Ecuador, cumplimos 15 minutos de este primer periodo. Pasos. Nelly y otra pérdida de balón de España por esos pasos de la Guipuz Juana. Tres pérdidas de balón de España, dos de Macedonia, jugando el equipo balcánico. Bien, Nelly Carla en la defensa. Robo de balón de Nerea que puede salir a la contra. Vamos a ver. La Pampolonesa está muy sola, se tiene que frenar. Aparece Nelly Carla y quitaron pasos. Pasos de Nerea Pena. Qué pena, se ha desaprovechado hasta tres ocasiones. Cara de extrañeza en Nerea Pena. Tres oportunidades de España para más cuatro. Sin éxito. Y ahora intentará reducir a dos la diferencia Macedonia en este ataque. Y vuelve a dirigir la central Chermenowska. Chermenowska intenta lanzar en ese apoyo sobre esta mujer, la dorsal número 19. Por el Noveska. Noveska, la lateral derecha del Metalurk. Con sus primeros minutos en este encuentro. Menudo el 16, Noveska. Noveska buscando a Chermenowska. Aparece ahí Baira Mouska, el lanzamiento durísimo, detenido. Ahí estaba Silvia Navarro, también la valenciana, para oponer resistencia. Vamos a ver España, la cuarta bola vencida. Nelly intenta penetrar, pero se ha encontrado también con un muro Baira Mouska. Otra vez más, detuvieron el intento de penetración hacia los seis metros que propugnaba Nelly, Carla, Alberto. Otra falta más. No favorece muy mucho a los intereses de España, que necesita un poquito más de continuidad. Un poquito más de enviar el balón cuando están a punto de hacerles falta. También primeros minutos para Beatriz Fernández. Ahí recibe ese balón, sustituido a Nelly, Carla. Jugadora Cántabra, Santanderina del Veravera. Han pitado área en la circulación de Macarena Aguilar. Nos parece que ha sido la que había transformado a los seis metros. Y son cuatro las ocasiones de España. Está quedado encallada España en ese octavo. Y también Macedonia, de hecho, desde el minuto trece, llevamos ahora cuatro, que no se ha movido el marcador. Sigue anclado ahí en ese ocho, cinco. España, insistimos, ha tenido hasta cuatro ocasiones de ampliarlo a cuatro goles. Está jugando primeros minutos también para Dushika Georgievska, la central del Metalurk, que combina con Mladenowska. Y segundo gol de Mladenowska, la pivote del Metalurk, que es la base de esta selección, Macedonia. 8-6. Perfecto. El movimiento de Mladenowska delante de Begoña Fernández. La asistencia de gol. No necesita mucho espacio. Peligrosísimo el movimiento en el uno contra uno de la pivote Macedonia. Cambio defensivo también en el equipo nacional de Macedonia. Begoña Fernández saliendo de la cueva, buscando a Beatriz Fernández. El lanzamiento. Golazo de Nerea Pena, 9-6. Perfecto, Nerea Pena en la penetración. Salto saliendo hacia el punto débil en desequilibrio y aún así encontrando portería. Cortando ya esa racha que casi alcanzaba los cinco minutos y no no tarde el equipo de Jorge Dueñas. La selección nacional femenina española, Bologna, Baira Muska. Bien ahí España en ese bloqueo defensivo. Andrea Barnobo intentando lanzar el contraataque sobre Pinedo y el tanto de Patry Pinedo para conseguir. Son gemelas y a veces nos confunden. Ahí está Patry, sus primeros minutos para conseguir por fin ese 10-6. Perfecto, Patry Pinedo en la acción de defensa-ataque, algo donde ella se siente muy cómoda en esa transición, llegando perfectamente. El gol de contraataque de España también segundo del equipo hispano. El lanzamiento desviado de Pechevska jugando España. Vamos a ver qué consigue el equipo nacional que no ha detenido el juego pese a que Pechevska estaba en el suelo. Lanzamiento a la madera de Macarena Aguilar. Y vemos a Pechevska que creo que está todavía tendida sobre el terreno de juego. Pechevska intentó ahí España salir para buscar un más 5. Quizá no se dieron cuenta de esa situación. Fue en la acción anterior que quedó algo noqueada la jugadora Macedonia. Hacía intentos de levantarse pero España... Golpe en la zona estomacal que siempre es doloroso. Y es la dorsal número 11. Va a ir a Musca. Retral izquierdo del Metalur. Ahí vemos esa acción en la que... Vamos a ver... Intenta lanzar Vanessa Amoros. Lanzamiento de Vanessa Amoros. El contacto de Vanessa Amoros en el costado de la jugadora Macedonia. Y lanzamiento a la madera de Macarena Aguilar. Doble madera. Sí. En todo caso jugando ya camino del 19 Macedonia. Que ha pasado quizá por el peor momento. Ahí intenta recuperar España. Ese balón lo consigue. Pérdida del equipo balcánico. Está subcidiendo la rémora de los laterales de derecho Macedonia. Que no están aportando prácticamente nada hasta el momento a su equipo. Primero es un saludo para Verónica. Cuadrado. Cambios subjetivos. Begoña Fernández ahora. Ya jugando con Macarena Beatriz Fernández y Neriya Pena en esa primera línea. Con Amoros. Bueno, solo queda la aparición de Jésica Alonso. Atención a ese balón que pierde Beatriz Fernández y Verónica Cuadrado en el pivote. Atención a ese balón. Bueno, pues constantes pérdidas ahí de balón ahora. No pudo alcanzar esa posesión Chervenouska. En todo caso, Pappucieva. Y en todo caso, España que tiene otra vez la segunda oportunidad para ponerse a más cinco. Con Verónica Cuadrado. Ahí está Macarena Aguilar. Beatriz Fernández. Vamos a ver qué hace la Santanderina. Ahí esa Cantabria connection con la cuadra de Verónica Cuadrado. Pero otra pérdida de España permite el contragolpe de Macedonia. Y el tanto de Chervenouska. El primero que consigue de jugada. Su segundo tanto para poner a Macedonia a 3-10-7. La recuperación en defensa por Morde. Esa pérdida creemos que de Verónica... No, no, de Beatriz. De Beatriz. Exacto. Y ahí la culminación de esa número 15 de Chervenouska. Su primer gol a la contra del equipo balcánico. Jugando Andrea Bernó. Atención a Verónica. Y el tanto de Verónica Cuadrado que se estrena. Anotó su primera diana la Santanderina. Perfecta la asistencia de Nerea Pena con la mano izquierda sobre Verónica Cuadrado. Que elevando un poquito ese balón en semiparábola ha podido superar a la portera del equipo nacional de Macedonia. 11-7. Vuelven los cuatro de ventaja para el combinado español. Cuando Chervenouska... Chervenouska a punto de perder ahí. Macedonia ese balón con Georgievska. En el lateral derecho, Ángel, está fatal el equipo macedonino. Las dos jugadoras que han intervenido hasta ahora, tanto Georgievska como Noveska, en ese lateral derecho, están produciendo múltiples pérdidas en el ataque del equipo macedonino. Vean los chicos de la mopa a secar el sudor. Vean ahí los aplaudidores que tan de moda se han puesto con los colores de la bandera roja y gualda. El rojo y el amarillo. El público mayoritariamente joven que se da cita en este polideportivo Esperanza Lac de Elche en Alicante. Con capacidad para 2.500 espectadores. Jugando otra vez del equipo balcánico Macedonia. Falta en ataque. Otra pérdida de balón de las chicas. ¿Qué dirige Gino Estrasovski? Juega a España con serenidad. Y ahí veíamos a Nuri Benzal. La jugadora malagueña. Está a tres goles de ser centenaria con la selección española. Ha cambiado ya prácticamente menos al extremo izquierdo y menos a Vanessa. Ha cambiado todo el equipo. Jorge Dueñas. Atención a Nerea. Busca a Verónica. Verónica que no puede combinar con Andrea Barnó. Pero balón que favorece a España. Que tiene otra oportunidad. La tercera para más cinco. Vamos a ver si lo consigue. En esta oportunidad. Otra pérdida más. España a controlar con Andrea Barnó. Y la penetración con falta. De Nerea Pena que se va al banquillo. Giorgeska se queja pero no había brazo armado. Cogieron adecuadamente a Nerea antes de que pudiera armar el brazo Giorgeska. Que se quejaba y pedía esos siete metros que no han dado los colegiados suecos. Exclusión por pedir que no quede. En cualquier caso estuvo muy inteligente la pambronesa. Cuando ahora Silvia Navarro vuelve a detener otro balón. Cuatro ya intervenciones de la portera valenciana de Ixaco. Jugando España esa transición con Patri Pinedo. Beatriz Fernández. Patri penetra y anota. La vitoriana. La de Amurrio. Segunda Diana. Segundo gol de Patri Pinedo al contraataque. Como a ella le gusta. Viniendo desde la defensa. Encontrando esa trayectoria a punto débil. Rompe la cintura de Giorgeska. Se clava en seis metros. Y mete el gol número 12 para España. Bueno pues. Qué gran temporada ha hecho Patri. Patri Pinedo. Patri Pinedo al contragolpe hizo el 10-6. Y al contragolpe ha hecho el 12-7. Las dos veces que España ha tenido máxima ventaja. Ahora más cinco. Estábamos comentando Ángel. Qué gran temporada en defensa. Ha cuajado en Ixaco Patri Pinedo. Una de las piezas importantes para haber llevado al equipo. Hasta la final. Hasta la finalísima. Por un gol. Se fue a Larvica Noruega. No lo olvidaremos nunca. Atención. Otra vez el equipo voltánico. Con Giorgievska. Dos minutos. Y primero los dos minutos. Primera exclusión. Verónica Cuadrado. Directo. Sí. Acción disciplinaria y directa. No sé si España tenía ya las tres amarillas. Había cubierto. No hemos podido captar la tercera tarjeta. Pero ya había cubierto el ciclo de tres tarjetas amarillas. Y la acción directa de Verónica Cuadrado. Que cuesta la primera exclusión del partido. Inferioridad para España. Bueno. Vamos a ver cómo resuelve la superioridad el equipo macedonio. Ahí está Juan Dushika y Giorgievska. Que recibe de la otra Giorgievska. Y el lanzamiento hoy que... Número 10. Giorgievska. Dushika Giorgievska. Su primera diana. Sorprendió en ese lanzamiento en bote. A la acción de detener el balón que propugnaba en la portería Silvia Navarro. Sí, sorprendida de la valenciana. Lanzamiento en bote. En esa acción. Qué difíciles son de parar esos balones. Picados. Picados. Camino del 24. Se ha llevado también. Descanso. Un golpe en el rostro en ese último lanzamiento y Giorgievska. La defensa española que, bueno, como mínimo en eso sí que en estos últimos años, sobre todo desde 2008 donde se consiguió ese primer gran éxito, ese es su campeonato de Europa, pues España ha mejorado, ha ido afianzando su juego con una gran defensa, ¿no? Sobre todo lo que hace hincapié Jorge Dueñas. Es la base de nuestro deporte. La base es crear desde abajo, crear un buen sistema defensivo, un entramado donde le cueste mucho hacer gol al equipo contrario, si es posible contraatacar y, si no, en ataque, tener los recursos necesarios para aprovechar el tipo de jugadoras que en el equipo nacional absoluto español tenemos. Y el palco de autoridades, presidido por Juan de Dios Román, el presidente de la Real Federación Española de Balomano, aquí en Elche. Atención ahí a Begoña. Área, Área, Área. Eso, Área, La Viguesa, que está a tres goles de ser tricentenaria, a cuatro goles, perdón, tiene 296, está a cuatro del 300. Vean ahí a Jessica Alonso, la gijonesa extremo de Ichaco. Un Ichaco, por cierto, ya lo comentaremos, ha dado cuatro bajas y tiene una alta de cara ya a la próxima temporada que está construyendo el equipo con Ambrose Martín, el técnico canario ahí. Y Nerea Pena buscando a Jessica, el lanzamiento de Jessica detenido por Tatania Andreeva. No pudo anotar la asturiana, Jessica Alonso Bernardo. Está muy bien posicionada Andreeva ante el lanzamiento. Venía de una circulación de izquierda a derecha Jessica Alonso y se encontró con la buena acción de la portera Macedonia. Cuando España, el lanzamiento de Macedonia y el tanto de Baira Musca, dos de cuatro para ella, 12-9 se pone a tres, Macedonia. Va, Marosca llegó ahora, trayectoria clara, punto fuerte, nueve metros de elevación, escuadra y gol para la primera línea de Macedonia. 12-9 se aprovechó de la superioridad numérica que contaba el equipo nacional de Macedonia. Vamos a entrar en el último parcial de este primer periodo jugando Andrea Barnó, la estellesa, intentando penetrar, no pudo hacerlo. La jugadora de Chaco, ahí está Nerea Pena, Andrea Barnó y primeros minutos también para Eli Pinedo. Que faltaba por entrar. Han entrado todas las jugadoras de campo. Ahí está el lanzamiento de Beatriz Fernández, la parada de Tania Andreeva. Ha podido ver, anotar en esta acción, la Santanderina y ahora siete metros forzado por esa pivote la de Nauska. Tremendo el trabajo que está haciendo Mara de Nauska en los seis metros del equipo español. Está causando estragos en forma de gol, sanción disciplinaria o siete metros como en este caso. Defensa interior de Beatriz Fernández y sale Cristina González. También faltaba la salmantina del Cleva León. Vamos a ver, auténtica especialista en detener siete metros. Bajo palos Cristina, lanza Chervenouska y anota. La dejó clavada. Madre mía, madre mía. Sí, sí, el lanzamiento prácticamente de muñeca por parte de Chervenouska y lo vemos como prácticamente no necesita ejecutar toda la acción de su brazo derecho. Muñeca mirando a la cara permanentemente de Cristina González que nada pudo hacer. Bueno, pues atención porque España se ha quedado clavada en el 12. Lleva tres minutos sin anotar y ha encajado un parcial de 0-3 del equipo balcánico. Que se está haciendo cada vez un poco más fuerte en defensa. Está irrumpiendo cada vez mayor en la acción de creatividad del equipo español. Insistimos desde que Patri hiciera la contra ese 12-7. Ahora lanza y anota Nerea Pena para desatascar el ataque español y poner el 13 en el luminoso. 13-10. Muy bien, Nerea Pena en trayectoria directa desde el lateral derecho. Llegó un lanzamiento complicadísimo pero a su vez muy efectivo. 3-4 para la Plamplonesa de Ixaco que ya lleva 72 goles como internacional en este partido número 28. Defendiendo a la absoluta en la roja. Eli Pinedo en el avanzado sustituye a Vanessa Moroz también en ese lado atensivo. Asos claros de Baira Musca en esta acción. El día de Barón en ataque, la sexta que sufre de Macedonia. Nerea buscando a Beatriz Fernández. Atención a Andrea Barnó. Penetra y anota a la estrellesa. Andrea Barnó, San Martín pone a España de nuevo. 4 arriba. 14-10. Muy bien, ahora de nuevo el equipo español dando la continuidad necesaria al contraataque. Evitando los golpes francos, las faltas de las jugadoras macedonias y consiguiendo la continuidad deseada y adecuada para conseguir gol. En todo caso, jugando Macedonia. La parada de Silvia Navarro. La quinta de la valenciana. El chica Jordiesca que lleva 1-2 en ataque. Atención a Beatriz buscando a Andrea Barnó. Lanza y anota segundo consecutivo de la jugadora de la capitana de Ixaco. 15-10. Vuelven los 5 de ventaja para España. Aire para España en esos dos contraataques consecutivos. El tiempo muerto necesario de Strezowski porque ve que consigue su máxima diferencia con 5 goles España en el marcador. A poco de acabar este primer tiempo. En cualquier caso, con 2-0 de parcial. Dos goles a la contra de Andrea Barnó. Han puesto a España otra vez. 5 arriba por segunda vez en lo que va de partido. Tras el 12-7 vuelve el más 5. Con el tanto de Andrea Barnó. Ese 15-10. Vamos a ver qué dice Jorge. Alguien debería advertir en estos pabellones. Muchas veces para poder escuchar lo que dicen los técnicos habría que bajar la megafonía. Está el equilibrio entre el espectáculo que se pretende en los tiempos muertos y la necesidad de ofrecer el mayor de información sobre lo que ocurre en el parquet. Creo que aún con alguna deficiencia pudimos escuchar lo que pretendía Jorge Dueño. Pedía continuidad en el contraataque una vez más para conseguir esas acciones que hemos visto finales de Andrea Barnó. Para pillar desprevenido en el balance defensivo al equipo macedonio. Y algo más de romper la primera línea hacia los 6 metros del equipo macedonio. Jugando ya a Macedonia. Hemos entrado en esos últimos dos minutos del primer periodo con 5 de ventaja. La máxima que ha tenido España. 15-10. Jugando Mayra Mouska. Intentando penetrar. Y forzando 7 metros. El tercero del equipo balcánico. La acción de Patry Pinedo sobre Baymarowska. Que no pudo detener una vez más la penetración a punto débil. La ayuda en el interior de los 6 metros de Jessica Alonso. Y los 7 metros claros que va a intentar marcar otra vez Chervenowska. Ahí va Chervenowska. ¿Para dónde Silvia Navarro? Perfecto. La acción de Silvia Navarro ante el lanzamiento de Chervenowska. Ahora con más potencia que colocación. Y ahí estaba para sacar ese balón prodigiosamente Silvia Navarro. Pues lleva 3 de 5 Chervenowska en ataque. Pero el balón favorece todavía al equipo macedonio. Después de este rechace de la valenciana. Bayramowska sujetada bien en defensa ahí. Por Eli Piniedo. Por Patry Pinedo, perdón. Ahí está Eli buscando ese balón que vuelve a detener Silvia Navarro. Iván Siete. Bueno, último minuto. Vamos a ver si España se va al descanso con su máxima renta. Si aprovecha este contraataque. Y lo hace Patricia Pinedo. Sensacional. La de Amurrio. La Alavesa para poner España 6 arriba. 16-10. Plenamente confiando en su capacidad de correr de área a área. Buscó ese punto fuerte. La defensa que se quedó a medio camino. Y ahí ejecutó ese lanzamiento con su brazo derecho. Vamos a ver si España puede defender estos 6 goles antes del descanso. 22 segundos se quedan a Macedonia de continuidad en ese ataque. Que intenta conducir la dorsal 18. Elena Georgijevska. Está el derecho de Metalur. Que solo ha anotado un gol de 3 lanzamientos en lo que va de partido. De nuevo Georgijevska y la parada de Silvia Navarro. Solo 1 de 4 para ella. Y octava parada de la valenciana. Nos vamos a ir al descanso con 6 de ventaja para España. 16-10. Y por tanto quedan 3 segundos. Creo que ha pedido tiempo muerto Jorge Dueñas para indicar esa última jugada. Jorge que intenta aprovechar los 3 segundos que quedan. Igual son más porque la mesa... Vamos a ver. El marcador indica 3 segundos. Sí, el marcador oficial. El tiempo que pedía Jorge para intentar de alguna manera ejecutar alguna acción. Para aprovechar aún más estos segundos que queda. Y un dato a José Luis. 6 de 6 España en contragolpes. Sí, es lo que mejor ha ejecutado y ha realizado España en el día de hoy. Ha empezado muy bien en ataque continuado. Intentando dar las continuidades necesarias. Evitando las faltas y especialmente en contraataque en estado claramente letales. Bueno, estamos en Elche. ¿Quién es el patrocinador del equipo licitano? Por supuesto. Me gustan, me gustan. De ahí que las cheerleaders sean de la casa. Y evidentemente, pues, luzcan esos motivos. Atención a España. Vamos a ver ese lanzamiento de Nerea. Y en 3 segundos se puede hacer esto. Pero estaba muy atenta para hacer su cuarta intervención. André lleva y detener ese lanzamiento forzado de Nerea. Pena que se va al descanso con 3 goles de 5 lanzamientos. Bueno, el primer tiempo que en los instantes finales España ha logrado abrir una brecha importante, necesaria. Con esos 6 goles que a buen seguro calmará y dará fuerza y confianza a España. Especialmente en ataque donde ha tenido en el segundo, cuarto, en los segundos 15 minutos algo más de problemáticas. Para leer la defensa y el cambio defensivo que había propugnado Stresovski con ese paso a 5-1. Y por morde esos sucesivos contraataques acertados. Esperemos que con esos 6 goles España pueda trabajar con más calma. No ha tenido muchos problemas en defensa. Maceanes ha mostrado con ciertas problemáticas para darle algo de fluidez a su ataque. También por morde ese 5-1 que han realizado, interpretado perfectamente, tanto Vanessa Moros como Eli Pinedo en el avanzado. La central es a número 15 hasta ahora Chervenovska que está conjuntamente con la pivote con Mladenovska aguantando el tipo en el equipo macedonio. Y problemáticas en los laterales que no dan la continuidad necesaria. Bueno, pues hay que significar que España en los últimos 4 minutos le hizo un parcial de 4-0 al equipo macedonio. Macedonio y le devolvió el 0-3 de parcial para irse al descanso con ese 16-10 en una primera mitad. En la que Carmen Martín con 3 goles y Neriapena también con 3 goles han sido las máximas anotadoras. Y por parte del equipo baltánico también Chervenovska con 3 goles, 2 desde el punto de penalti, fueron las máximas realizadoras. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos cuando se inicie el segundo periodo desde Elche. Hasta ahora. Regresamos.